Para las 7 de la mañana vamos a retomar el contacto con Jonathan Menares, tour delictual en San Miguel. Tú nos cuentas los detalles, Jonathan. Hola, Jonathan. No solo uno, compañero, sino que son dos los tours delictuales que prácticamente ocurren en paralelo y que tienen trabajando a personal de carabineros en conjunto en varias unidades debido a que se podría tratar incluso de una misma banda que hubiese protagonizado distintos delitos a lo largo de distintos puntos de la capital. Pero comenzamos en la comuna de San Miguel, donde una banda de delincuentes protagonizó lo que fue denominado por propios carabineros como un tour delictual, aunque lamentablemente solo uno de los cuatro delitos que se le investigan, de los alrededor de tres o cuatro delitos que se le investigan a esta banda que ocurrieron durante la madrugada, finalmente solo uno fue denunciado. El primero hecho que ustedes estarán viendo en imágenes ocurre cerca de las 23.30 horas en la intersección de Quinta Avenida con Segunda Transversal, esto en la comuna de San Miguel. Según la información preliminar, la víctima estaba estacionada al borde de un vehículo marca Mercedes Benz fuera del edificio en el cual vive, esperando que se pudiera abrir el portón para ingresar al estacionamiento. En ese momento aparecen al menos seis sujetos que se movilizaban en un vehículo color azul. La mujer habría bajado de su vehículo y al momento en el que ve la banda, lanza las llaves, decide correr junto a su pareja hacia la reja de ingreso a su edificio y lanza las llaves hacia el interior de este recinto, evidentemente cerrado, donde los delincuentes no pudieron ingresar y no quisieron quedarse estos sujetos con las manos vacías y finalmente terminaron asaltando igualmente a esta pareja de personas a la entrada de su domicilio y finalmente les sustraen distintas especies, entre ellos los celulares a ambos, además de algunas joyas y sus pertenencias, entre ellos sus billeteras, sus documentos. Lo que ocurre en este caso es que finalmente los sujetos, al ver frustrados o actuar, huyen del lugar, pero sin embargo protagonizan una serie de delitos más que quedaron captados por distintas cámaras de seguridad y que fueron captados además por vecinos y publicados en distintas redes sociales. Y ustedes podrán notar una particularidad en los distintos registros y es que se trata de un vehículo color azul, un vehículo color azul y en el que al menos en todos los delitos señalan los vecinos que reportan estas situaciones habrían participado al menos seis sujetos. Es por eso que se está hablando de una banda que habría protagonizado un tour delictual, pero esto específicamente en la comuna de San Miguel. Y es por eso que rápidamente personal de carabineros se encuentra desplegándose en terreno y hacen un llamado a la ciudadanía a que puedan realizar la denuncia de estos hechos, ya que como ya les señalaba son al menos tres o cuatro los delitos que habrían ocurrido durante esta madrugada en distintos puntos de la comuna de San Miguel y finalmente según señaló personal de carabineros solamente uno de estos fue denunciado y justamente por esta víctima que yo les comentaba que justamente se encontraba a las afuera de su domicilio en quinta avenida con segunda transversal y finalmente es abordada por estos sujetos que descienden rápidamente de este vehículo todos a rostro descubierto, además portando distintos elementos, armas de fuego y lo que se tiene que investigar todavía es una supuesta ligazón ya que uno de estos sujetos tendría un bat de béisbol y el cual será un dato clave para finalmente lo que termina ocurriendo y que les vamos a contar en los próximos minutos y que justamente es lo que pasamos a ver a continuación que ocurre en la comuna de Macul luego de que personal SIP de carabineros en la comuna de Ñuñoa específicamente en la intersección de Sañartu con Sargento Candelaria fueran testigos de un robo una suerte de abordazo protagonizado por seis sujetos también y que se movilizaban también en un vehículo color azul y es por eso que yo les señalaba que por el momento se mantienen dos líneas investigativas aparte pero carabineros no descarta que se pueda tratar exactamente de una misma banda estos sujetos protagonizan un abordazo en el cual con bastante violencia abordan a su víctima y le roban distintas pertenencias entre ellas por ejemplo unos zapatos de fútbol su celular, sus documentos, su billetera y rápidamente los personal SIP de carabineros se percatan de este hecho y comienza una persecución la cual llega hasta la intersección de Benito Rebolledo y Vicuña Maquena en la comuna de Macul donde personal de carabineros justamente estos que lo venían siguiendo a estos sujetos se identifican como carabineros se acercan al vehículo y el copiloto apunta con un arma de fuego a estos funcionarios y es ahí que al ver por supuesto en peligro la integridad de ellos mismos deciden usar sus armas de servicio en contra de estos sujetos propinando al menos 12 disparos todavía no hay información respecto de que estos sujetos hayan resultado con algún tipo de lesión pero se sabe que justamente dos personas llegaron hasta el hospital El Pino con impactos de bala y uno de ellos finalmente habría terminado perdiendo la vida ¿qué ocurre con el resto de los ocupantes de este automóvil? como yo les señalaba serían también seis personas dos de ellos descienden y son atrapados finalmente detenidos por el propio personal SIP luego de que se escondieran debajo de una camioneta y uno de ellos que como yo les mencionaba anteriormente portaba un bal de béisbol y es por eso que también se cree que podría ser finalmente una propia banda la que haya protagonizado todos estos tours delictual tanto en San Miguel como en Ñuñua finalmente este otro sujeto también fue detenido por personal de carabineros les invito a que podamos escuchar los antecedentes que entregaron justamente carabineros respecto de este hecho que finaliza con disparos de parte de personal de carabineros contra unos delincuentes en la comuna de Macul el vehículo que iba escapando enfrenta la luz roja de semáforo en normal funcionamiento siendo antecedido por otros vehículos los que les impide la huida en esta circunstancia los carabineros de la SIP descienden del vehículo se identifican como tal dos de los sujetos que iban en el vehículo comienzan a huir a pie otro sujeto un tercer sujeto desciende del vehículo con un bat de béisbol y hay un cuarto sujeto que va en el asiento del acompañante quien intimida a los carabineros con un armamento de puño tipo revólver en esta circunstancia carabineros hace uso de su arma de servicio el auto comienza nuevamente su huida y los carabineros inician un seguimiento de infantería logrando detener a los dos sujetos que habían descendido en primera instancia son dos episodios pero que tienen varios puntos delictuales y en los cuales se encuentra trabajando carabineros para intentar unir justamente si es que finalmente se trata de una sola banda que protagoniza varios delitos a lo largo de distintas comunas o si finalmente son dos bandas distintas que protagonizan episodios delictuales por separado aunque como escuchábamos recientemente cumplen con características similares auto de color azul de un tamaño bastante llamativo particular es un auto mediano de color azul y en el que además son varios los sujetos al menos 6 a 8 los ocupantes y que además uno de ellos portaba justamente un bat de béisbol que finalmente va a ser clave para finalmente intentar unir ambos temas si es que existe o no una ligazón sería la misma banda o si finalmente se trata de bandas delictuales que actuaron completamente por separado aunque prácticamente a la misma hora compañeros bien Jonathan muchas gracias por todas estas informaciones ya volvemos contigo en un ratito gracias gracias Jonathan casi las 7 de la mañana seguimos avanzando con información para contarles que la Corte Suprema puso freno a la compra de 22 autos de lujo marca Lexus por un valor de cerca de 1200 millones de pesos si la controversia había generado tensión con el gobierno que valoró la decisión final de finalmente no comprar estos regalos La instalación de este podio en una de las salas de la Corte Suprema fue la primera señal que algo pasaría en el Palacio de Tribunales se esperaba una vocería respecto a la compra de 22 vehículos Lexus para los ministros del máximo tribunal su adquisición generó polémica por su alto costo un gasto fiscal de más de 1200 millones de pesos se desconocía quien asumiría la declaración Esa opinión tendría que dar el presidente de la Corte ya el encargado de la vocería ya que no hay un vocero o a la persona a quien se designe para desafíos ¿Usted cree que hay que cambiar los autos? ¿A su juicio se justifican los Lexus? Ya fui clara El Lexus ES300H es un auto híbrido de alta gama su valor asciende a casi 57 millones de pesos vehículo que ha estado en el ojo del huracán junto a la Corte Suprema su presidente llamó a dos plenos extraordinarios en medio de las críticas de la opinión pública por este gasto a la última reunión fue citado el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Ricardo Guzmán tras ese pleno los ministros habían tomado una decisión seguían adelante con la compra de los Lexus se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300H que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión hasta aquí la declaración muchas gracias fue el secretario de la Corte Suprema Jorge Saez el encargado de leer el comunicado que además de confirmar que el proceso de compra de los autos de lujo no seguía adelante entregó detalles del presupuesto designado para la adquisición que la dirección de presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial que incluía la renovación de vehículos institucionales declaración que pone en jaque a la dirección de presupuesto que días antes en un comunicado aclaró que en la Ley de Presupuestos 2024 no había aprobación para cambios de vehículos para el Poder Judicial yo creo que el comunicado se explica solo aquí el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda y la DIPRES no determinan que la Corte Suprema compre autos Lexus ¿qué parece que se desista de la compra de estos autos? me parece una buena señal en este tiempo el gobierno no ha tomado la decisión de comprar vehículos Lexus esa decisión la tomó la Corte Suprema y la Corte Suprema ha tomado la decisión de cambiar esa decisión y yo creo que se respetan las decisiones y se valora el sentido de la última decisión que tomaron en la declaración el máximo tribunal argumentó que los autos Toyota Camry que actualmente utilizan los ministros fueron asignados en 2014 y su renovación se sustenta en antecedentes técnicos y de seguridad recalcaron que el tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país una decisión una decisión racional que busca empatizar también con la situación que tenemos como país lo lógico es que haya una renovación de estos vehículos y esa es la discusión pero en realidad tiene que ser con una mirada austera y así después de críticas y dos plenos extraordinarios la Corte Suprema decidió poner marcha atrás a la compra de los Lexus eso sí destacaron que el poder judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto los ministros seguirán entonces a bordo del antiguo Toyota Camry al menos por ahora